En calidad de presidente de la Biblioteca Popular Carlos Cholodíguez de Cutralco, este año viajamos, como todos los años, a la Feria Internacional del Libro que se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires a comprar libros a través de un convenio que tenemos con la CONAVIP, la Comisión de Bibliotecas Populares a nivel nacional, que nos otorga un dinero y hace un convenio con la Cámara del Libro para que nosotros podamos adquirir los libros al 50%. Hemos trabajado viernes, sábado y domingo, este pasado, comprando libros. Hemos adquirido alrededor de 170 libros, entre literatura infantil, hemos adquirido material para primaria, secundaria, tercera y universitaria, literatura fantástica, literatura general. La verdad es que estamos muy contentos de todo el material adquirido. Invitamos a la ciudadanía, a los socios, a que se acerquen a la biblioteca a ver los libros. Van a estar acá expuestos una semanita, después se les va a hacer el inventario, van a estar al acceso para que la gente los pueda retirar. Recuerden que la biblioteca, para hacerse socio, requiere una simple cuota de 5 pesos, una cuota mensual de 10, con eso te da el derecho a poder retirar los libros y llevártelo a tu casa por un par de días. Así que, bueno, los invitamos a que se acerques, a se asocie. Dentro del marco de la Feria del Libro, se realizaron distintas actividades a las que nosotros pudimos participar, no solamente en conjunto de la compra del libro. También invitamos a que aquellas personas se acerquen a la biblioteca, donde nosotros tenemos distintas actividades que realizamos, dando, apoyaturas. Así que, realmente, invitamos a la gente. Estamos con un curso de capacitación, también para la semana que viene, el día 19, se está haciendo una capacitación de liderazgo y gestiones, a partir de las 15 horas. Así que, invitamos a todos aquellos que se quieran acercar y inscribirse, y puedan participar. En relación a esto, también, si ven acá, hemos adquirido material infantil relacionado al proyecto Aprender, Relección de Y cuando, que lo venimos realizando todos los años, donde se invita a los jardines a participar. Así que, muy contentos también de que los chinitos van a poder tener acceso nuevo a libros infantiles y materiales. ¡Gracias! ¡Gracias!